Ok guys, aquí andamos haciendo este mequetrueque, ahorita ya le cambiamos la tapa, cables, bujías, la bobina también, ahorita estoy configurando esta manguera, que las ratas se la comieron, vale. No pueden mirar, ya le puse un taponcito, pero no, ya chequeé el filtro de la gasolina, por aquí está abajo, en el chasis, pues batallé mucho, vale, es para encontrarlo. La llamada, a ver, que se haga la luciérnaga, a ver, adiós, si se hizo, pues aquí tengo una tabla, que ya me salió una víbora, vale, y aquí está el filtro, Bueno, ayer lo quité de aquí, eh, y de esta otra línea, y prendí el switch, a ver si de aquí tiraba, pues gasolina o algo, pero no nada, estaba bien seco. Entonces el otro tiro que me aventé, fue, seguí la línea, y pues si pueden mirar, este, vino un amigo a ayudarme, a, no sé si miren, este, pues bajamos el tambo, para cambiar la, la pompa. Bueno, si se o vamos, que se vaya la luz, que se me acaba mi batería. Bueno, hoy vengo, voy a salirme, bueno, si, pa' que miren, que, que no es fácil esto, vales. Ay, 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 mamá, no me tachas, que al rato vamos a arreglar esa trela también, ay, ay. Y pues ya que termina, voy a ir ahí a, a echarme una, una bañadita. Bien, aquí estoy en un rancho, vales. Bien, qué arbolones, chulos, hermosos. Bueno, pero el chivo es este, aquí tengo, miren, la, la ayudanta. Vamos a ir por una lámpara también, vales, pero así, ya, a ver, que se haga la luz. Que se haga la luz. Sí, pues ahí tenemos la herramienta. Ahí está la, la pompa que cambie. Ahí, pues ahí está, vale, está, está, está media difícil, pero, ya lo prendemos, vale, sí, y déjalo, ya estoy a gusto. Bueno, déjenme, llevo esto, y esta lampadita, para arreglar la manguerita. Y déjalo que cambie un poquito, a ver qué, qué show. Miren, vámonos para, para adentro, vales. Pues ya chequeamos, corriente, todo. Ahí anda, fidencio, anda chambeando, vales. Vos, qué, pues, estoy matando dos pájaros de una pegrada. Ah, a ver, ay, pues esa manguerita. Está bien escondida, vale, por acá, ay, quiero ver dónde, dónde la quité, todo ahí está, abajo. No, no la pueden mirar. Bueno, ahí vengo, déjenme tratar, a ver si esta, si queda esta, está poquito el bujerito más grande. Pero le voy a poner unas abrazaderas, a ver si hay espacio. Pero venga, no se vayan. Ok, guys. Ya pusimos la manguerita de aquí. Esta le hice un Mickey Mouse, porque la otra no quedó. Ahí la pegué. Sí, la pueden mirar, ahí está. Ya le cambiamos este, su filtro. Ah, otra recomendación. No usen líquidos para querer prenderlos. Busquen las fallas, puede hacer otra cosilla. Ah, porque si se me prendió aquí poquito, le salió lumbrivales. A ver que se vaya la luz. Vamos, vamos a poner su tapadera. Ahí tienen una flechita que dice que para allá está el frente. Pues tienen que atinarlo. Ok, ahí está. Vamos a ponerle sus... Ahí está. Pues lo que encontré fue que, pues empezamos con las bujías. Le cambiamos los cables. Y tratamos, nomás le hacía... Y no, nada. Y luego, pues quité un cable, pues le hice tierra, no hacía chispa. Entonces, pues le cambié la bobina esta, este collo. Le cambié la tapa, la escobilla. Entonces, chequé y sí, ya hacía chispa. Pero, pues no. Y fue cuando le eché el líquido aquí. Y fue cuando se me prendió un poquito. Por ahí hay unas letras. Son unas... Un letrero. Que dice que no echarle el líquido allí. Entonces, fui a ver el filtro de la gasolina. Abrié el switch y no, nada. Entonces. Pues, lo último que... Chequé los... A ver que se haga la luz. A luz. Ay, no le gusta ese dedo, ¿qué? Pues no quiere luz, ¿vale? Pero aquí tengo otra luciérnaga. Grandona, ¿vale? Sí, hasta allá abajo. Chequé los fusibles. Siren cómo... Las ratas. Que mordieron ese... Pedaracito. Y... Y... Y luego, pues ya fui allá. A ver este... Pues cambiamos la pompa. Cambiamos. Pues ya les había dicho. Bueno, en el primer video. Ahí están todas las...